Anoche le informamos que el INE no pudo notificar presencialmente al presidente López Obrador la orden para que no hable de Xochitl Gálvez y los otros aspirantes a la presidencia del 2024, pero al no poder notificar presencialmente, el INE decidió publicar en estrados, es decir, hacer pública la notificación. Esta mañana el presidente López Obrador acató la resolución. Vamos a esperarnos. Por lo pronto, pausa. No puedo mencionar a las personas. Ayer hablé de que lo iba yo a acatar bajo protesta. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando.